Para finalizar la jornada de hoy, damos la bienvenida al Dr. Luis Caraballo con su conferencia Las bases genéticas de la respuesta alérgica. El Dr. Luis es médico, profesor de la Universidad de Cartagena, fundador y director del Instituto de Investigaciones Inmunológicas. Bienvenido Buenas tardes, como siempre agradezco a Bautista y a José Miguel por su amable invitación a participar en este congreso y a ustedes les agradezco de antemano su paciencia por quedarse aquí a escuchar estas conferencias a estas horas. Primero, invitarlos a participar en la Semana Mundial de la Alergia. Esto lo hago en nombre de la Asociación Mundial de Alergia. Es una actividad muy importante y este año está dedicada a la dermatitis atópica. Y la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología, también ha tomado la iniciativa de participar. Su junta directiva ha elaborado unos afiches, ha elaborado unos botones como este, ha elaborado unas cintas para ponerse en la muñeca y todo eso hace parte de un compromiso con difundir este problema de las alergias que realmente es un problema de tipo internacional. Así es que los invito a que se inscriban en este webminer para participar. Es el miércoles y es a la hora de Nueva York y se pueden registrar en la página de la Organización Mundial de Alergias. Ahora, me corresponde hablar sobre las bases genéticas de la respuesta IgE. Creo que en el programa dice es las bases genéticas de la respuesta alérgica. Y lo he cambiado, ahora les explico por qué. La etiología de las enfermedades alérgicas, como ustedes saben, es una parte ambiental, una parte genética. Y la parte genética no siempre tiene que ver con el sistema inmunológico, sino que hay componentes que son de otra naturaleza y componentes inmunológicos. Así es que, por esa razón, las enfermedades alérgicas hacen parte de ese grupo de enfermedades que uno no puede predecir de acuerdo al árbol familiar, a pesar de que sabemos que son hereditarias. Y cuando uno no puede predecir alguna cosa, filosóficamente se denomina que eso es un problema complejo. Y por eso esas enfermedades se denominan enfermedades complejas. Porque cuando uno mira un pedigrí, no es como cuando es una enfermedad monogénica que uno dice, si lo tiene el padre y lo tiene la madre, que es recesivo, lo va a tener el hijo si tiene los dos, etcétera, etcétera. O si es dominante. En estos casos no se puede hacer eso. Y la razón, no la sabemos, pero creemos que es porque hay muchos genes y además participan otros mecanismos, como los epigenéticos, que terminan de complicar el cuadro de todo esto. Entonces, si nosotros queremos estudiar un fenotipo, ponganse ustedes el caso del asma. El asma que además tiene varios endotipos. Entonces, alrededor de asma ustedes ven que hay varias redes. Tendríamos nosotros que estudiar los genes que tienen que ver con todas esas redes. Y las redes más importantes que conocemos son las de la respuesta alérgica, las de la fisiología bronquial y pulmonar y las redes neuroinmunológicas. Y eso nos muestra un cuadro que nosotros pudiéramos realmente estudiar desde el punto de vista de hacer un rastreo genómico completo. Y actualmente lo estamos haciendo comparando el genoma de personas con el genoma de otras personas. Y uno dice, bueno, si analizo todo el genoma, tengo que encontrar diferencias. Pues eso esperábamos. Pero realmente no ha salido la cosa así como tan exacta de que tengamos diferencias contundentes entre unos y otros. Así es que lo que nosotros creemos que pudiéramos hacer para andar en esto de la genética es como reducir el campo. Por ejemplo, la respuesta alérgica, si la estudiamos, ya el número de genes que estamos buscando teóricamente es menor. Y si a eso se agrega que no busquemos la respuesta alérgica total, sino solamente la respuesta IgE, el número de genes que esperamos encontrar es todavía menor. Y para los exploradores en ciencias, nosotros queremos es encontrar alguna cosa objetiva que esté relacionada con el proceso. Y por esa razón, nuestros estudios se enfocan más a la respuesta de tipo IgE, lo cual también podemos hacer haciendo rastreos genómicos completos, pero también lo podemos hacer buscando ciertos genes que sabemos la fisiología, que están relacionados con la respuesta inmunológica, y de esa manera vamos como más directos al tema. Ahora, la respuesta IgE es lo que también conocemos como atopia, que es un rasgo hereditario. Hay personas que responden con IgE a lo que las otras personas no responden. Y esa atopia tiene unos factores de riesgo, que son varios, por ejemplo, aquí está la inmunoregulación limitada, los polimorfismos genéticos, pero tiene también varios fenotipos, como ustedes ven de este lado, y esos fenotipos no solamente son la respuesta IgE específica, sino que hay otros, activación de las células epiteliales, perfil de citoquinas TH2, estos factores de transcripción. Y hoy yo voy a enfocarme más en esta IgE específica, aunque mencionaré algo de la IgE total. La primera descripción que hubo de un gen relacionado con la respuesta IgE fue hace casi 45 años, y fue con el polen, uno de los problemas del polen en Estados Unidos, que es la fiebre de leno, que ustedes conocen, la rinitis alérgica por polen. Y en este estudio, estos investigadores encontraron, lo subrayado, que hay genes de respuesta inmune, y que probablemente es el primer gen de respuesta inmune que se encontró en el humano. Y ese gen de respuesta inmune estaba asociado a la región HLA. La región HLA, que ustedes saben, conocen, está en el cromosoma 6, ya veremos un poco más sobre eso. Y esa región la encontraron estudiando 7 familias, 7 solas familias, viendo la segregación de los genes y lograron encontrar ese tipo de asociación que se ha mantenido y que ha sido confirmada por muchos estudios. Entre otras cosas, muchos años después, nosotros publicamos un estudio en el año 90, aumentando el número de familias, como a 20, haciendo un modelo matemático que se usaba en esa época, y encontramos también segregación con el HLA, de la respuesta a los ácaros. Ya no con los polenes, sino con los ácaros. Ocho años después se hizo este tipo de rastreo. En esa época se hacía de manera diferente ahora, pero de todas maneras el concepto genético es el mismo. Y se encontró que la respuesta a los ácaros estaba asociado al HLA-D, que es una de las variantes del HLA. Y esto lo publicó un grupo muy amigo nuestro, el profesor David Mars, que ya murió, y con el cual hemos mantenido una relación muy estrecha con lo que lo sucedieron. Entonces, ¿por qué razón el HLA tiene que ver con la respuesta? Porque el HLA tiene en su molécula, como ustedes ven aquí, un surco donde se instala el péptido. Y ese surco, en el caso del clase 2, aquí, que es el que capta los péptidos del exterior y los presenta, entonces, dependiendo del polimorfismo de ese surco, entonces se presentará un determinado péptido. Por eso, el HLA es capaz de determinar la especificidad de la respuesta inmunológica, de tipo anticuerpos y de linfocitos T también. Y puede determinar las alergias a los medicamentos, por ejemplo, al avicaír, y a otros medicamentos que ya se sabe que hay genotipos de HLA, que si un médico no los tipifica antes de mandar el avicaír, hace mala práctica. Y es multado por eso. ¿Cómo será de certera la posibilidad de predecir el tema con el HLA? Y esto puede ser para otros medicamentos, no solamente para el avicaír. Y ustedes ven aquí, en este mapa, aquí está el cromosoma. Este es el cromosoma 6, esto es el humano, este es el brazo corto, este es el brazo largo. ¿Se acuerdan las bandas del cromosoma? Esta es la región que está ampliada aquí. Y aquí observan el HLA, G, el A, el E, toda la región. Tiene numerosos genes, y cada uno de esos genes es muy polimórfico. Y por esa razón tiene que ver con la gran variedad de estímulos que hay en el ambiente. Para nosotros, entonces, el modelo que nos guía en este tipo de investigación es que cuando un antígeno entra al organismo, es procesado, presentado por la célula presentadora de antígenos, y esto le da la especificidad. Pero, también hay genes que no están relacionados con el MHC. O sea, el HLA es lo mismo que el MHC. Y entre ellos está el locus de la citoquina, que hablaremos más tarde. Por lo tanto, que un antígeno se convierta en un alergeno, depende, es de los pederos, depende de la persona. No del antígeno. El mismo antígeno, para una persona, es un alergeno, para otra persona, no. Y eso, en parte, está determinado por este sistema genético. Y aquí ven ustedes una lista de genes asociados a la respuesta inmunológica, pero que no son del HLA. Miren ustedes esta pila. Todas estas son citoquinas. Estos son genes de la respuesta innata. Estos son los del HLA. Estos son genes de factores de transcripción. Estos son genes variados, de la cadena de los leucotrianos. Y este grupito de genes son a los que yo me voy a referir, porque son los que estudiamos en nuestro instituto. Los mencionaré más tarde. Este es el locus que hoy conocemos como locus TH2. Observen que aquí está interleuquina 4, 13 y 5. Y en medio es RAL50. Para que esto se exprese, se necesita que se reacomode el DNA para que los factores de transcripción puedan entrar y se exprese el mRNA de esas citoquinas. Este complejo, este es el único que conocemos que hay como locus relacionados con atopia y con la producción de citoquinas. Es el más probado. Es el que se le han hecho pruebas funcionales, como por ejemplo la que cita este artículo, que no voy a entrar en detalle, solo quería mostrarles la figura, en donde se muestra que uno de los sitios sensibles a las enzimas es el responsable de que se agrupen todos estos genes, este RH S6. Ahora, ¿dónde está eso? Eso está en el cromosoma 5. Nuevamente, vean ustedes, homo sapien, cromosoma 5, brazo corto, brazo largo. Estamos ampliando esta región. Y esta región tiene los genes que ustedes están viendo aquí. O sea, tiene el de interleuquina 5, el de RAL50, tiene el de la 13. Y estos genes, para expresarse, requieren de estos factores de transcripción. Pero lo importante aquí es que lo que nosotros vamos a ver es que son los genes que más están demostrados asociados a la respuesta inmunológica, como igual a los que están en el cromosoma 6 del HLA. Ahora, los rastreos genómicos, para averiguar por IgE específica, son muchos que se han hecho para pólenes, para diferentes alérgenos. Y ahí ven ustedes una tabla donde observan que las asociaciones se mantienen con la región clase 2 del HLA y también con esta región que tiene que ver con el cromosoma 11, que es un open reading frame del cromosoma 11. Pero cuando yo traigo esta diapositiva es para decirles que estos son rastreos genómicos hechos con miles de personas, no con los estudios pequeños que hacíamos antes de centenares de personas. Son con miles de personas y confirman nuevamente ese tipo de asociaciones. Y en este caso también, todavía otros estudios más recientes muestran la asociación con el HLA-DQ y el HLA-DRB1. Y si ustedes recuerdan el mapa que les mostré, aquí está este grupo donde está el HLA-DQ-D, están juntos y nada de raro tiene que las asociaciones se den simplemente por desequilibrio de ligamiento entre genes que están muy cercas en el genoma. Así es que por ahora, nosotros podemos decir, hay asociaciones, pero hay estudios funcionales. Es decir, hay experimentos que demuestren que esos genes hacen eso. Porque acuérdense, las asociaciones, por muy numerosas que sean, por mucho que tengan una AP significante, son simples asociaciones matemáticas, pero no biológicas. Para saber si hay asociación biológica, hay que hacer estudios funcionales. Los estudios funcionales son experimentos. Y esos estudios funcionales lo que van a mostrar es que cuando se quita un gen, desaparece el efecto. O cuando se modifica, o cuando se obstaculiza, o cuando se manipula, o cuando se edita con CRISP, y con lo que sea, se cambia el efecto. Y los que en este momento tienen estudios funcionales contundentes son el gen de la interleuquina 10, que está en el cromosoma 1, y este grupo que les he mencionado, que está en el cromosoma 5. Esos genes que están en el cromosoma 5 ya están establecidos. Nosotros tenemos la hipótesis de que hay otro locus. Y ese otro locus probablemente está en el cromosoma 13. ¿Por qué? Porque en el cromosoma 13 se han descrito asociaciones con parásitos, con la respuesta a los parásitos. Nuestros amigos, nuestros viejos amigos, que tienen una respuesta que puede ser protectora contra los parásitos, pero que también se parece a la respuesta alérgica. Y por eso entonces nosotros estudiamos la respuesta a los parásitos, porque es un mecanismo de saber también la respuesta a los alérgenos convencionales. Y además porque hubo una publicación del grupo de Blanguero, donde mostraron que en el cromosoma 13, específicamente en el 13Q33, hay una fuerte asociación con inmunoglobulina de total y con la defensa contra las cariasis. Y como nosotros tenemos tanta ascariasis y en el laboratorio estudiamos la ascariasis, entonces lo que hicimos fue rastrear en esa región que hay y encontramos que estaba este grupito de genes, Ligasa 4, IRC2, TNF, y decidimos estudiarlo y realmente encontramos una asociación entre esos genes y la respuesta relacionada con áscares. Y por esa razón, y sabiendo que nuestra población es una población que es una mezcla, la población de Cartagena es 33% de africanos, 39% europeos y 28% de indígenas nativos. Sabiendo eso, hicimos una comparación entre nuestra población y la población de Suecia, que es una población más que todo de origen europeo. Entonces hicimos un estudio resecuenciando, que quiere decir volver a secuenciar y comparar con las secuencias que hay en otras poblaciones. Y lo hicimos con 14 genes en la base de datos de Cartagena. Luego hicimos un análisis que se llama Borden, que quiere decir que se ven los genes que se asocian a los extremos, al que tiene más IgE contra determinado alergeno y el que tiene menos. Y luego hicimos un estudio de asociación comparando los genes que descubrimos al principio en dos poblaciones, la de Cartagena y la de Suecia. Y lo que encontramos, después de analizar este grupo de genes que ven ustedes en la lista, donde hay genes que están en diferentes cromosomas, que hay una relación con las quitinasas, que están en el cromosoma 1. Vean ustedes cómo hay una producción más de anticuerpos contra este marcador de Ascaris en los que tienen estas variantes de Chía, que es la quitinasa ácida de los mamíferos. Y también una asociación con la quitinasa 3. Y esta, en los suecos, se asocia con la respuesta a Bb1. Y en los de Cartagena, con Ava1. Ava1 representa a Ascaris y Bb1 representa los pólenes. Y entonces, ¿cómo un gen que tiene reacción contra Ascaris, que es un nemátodo, es el mismo gen que en Suecia se asocia al pólen? Entonces, es un hallazgo supremamente importante. Muy emocionados nos dimos cuenta que ya se había publicado que el esquistosoma tiene una molécula, una secuencia parecida al Bb1. Nosotros actualmente en el laboratorio estamos buscando si esa secuencia la tiene Ascaris también, para explicarnos que tal vez es un gen bastante ancestral que tiene que ver con los parásitos y se ha mantenido en el desarrollo de las alergias. Bueno, también encontramos que este gen, tanto en Colombia como en Suecia, está asociado a los niveles elevados de inmunoglobulina E. Eso quiere decir que dos poblaciones tan distintas, un mismo gen representa y se asocia con un determinado fenotipo. Eso le da consistencia al hallazgo y además nos indica que de pronto la región, yo que había prometido que no me iba a equivocar ni una vez como Calisto, pero tú me condicionaste. Entonces, haciendo estudios funcionales de este tema, lo que hicimos fue ver si los niveles de el factor activador de linfocitos, que es el que está codificado por el TNF, si eso estaba relacionado con la producción de los anticuerpos. Y sí, sí está relacionado. Entre más BAF haya, menos anticuerpos se producen. Y eso también sucede a nivel de RNA. Entre más RNA de los transcriptos haya, menos producción de anticuerpos. Entonces, aquí hay un fenómeno que era importante reproducir y lo estamos haciendo ya a nivel in vitro. Lo que hicimos fue secuenciar todos estos RNA y encontramos que este genotipo se asocia con menos expresión del BAF. Y este otro genotipo se asocia con más expresión del BAF. Cuando hicimos el estudio genético, entonces lo que encontramos fue que para la producción de IgG, este genotipo, que se asocia con menos producción de BAF, tiene mayores niveles de anticuerpos. Y para la IgG también, este genotipo TT, que se asocia con menos producción de BAF, también tiene más producción de anticuerpos. Cosa que nosotros no sabemos por qué, ni sabemos explicar, pero esos son los hallazgos, son los experimentos, son los estudios funcionales. Y en resumen, lo que encontramos fue, entonces, que hay varios genes que ya habían sido descritos, como por ejemplo, el de la interleuquina 5 y la 13, el del STAT6, pero hay unos genes que descubrimos nuevos, como este, como este, que están en el cromosoma 1, este está en el cromosoma 13, y este en el 13. En conclusión, entonces, se han descrito numerosas, como han visto ustedes, asociaciones, pero nosotros pensamos que el LOCUS 13Q3334 parece participar en redes que influyen en la respuesta de IGE total y específica en el humano. Su análisis detallado es motivo de investigación en el instituto en este momento. Quiero agradecer, quiero agradecer, a Natalia Acevedo, profesora del instituto, que ha coordinado todos estos estudios, mi estudiante de doctorado, Adriana Buenaseli, que hizo todos los experimentos, la mayoría, Dilia Mercado, que hace toda la parte de serología, nuestros colaboradores del instituto Carolinca, de la Universidad de Glasgow, de la Universidad de Viena y la Universidad de Cartagena, con ciencias y fundación. Muchas gracias por su atención.